La adrenalina vuelve a la Concordia este 22 de abril, donde 80 pilotos de la sierra y la costa competirán en la pista aérea SILOC a partir de las 9 de la mañana. Las máquinas más potentes estarán en el Campeonato Nacional organizado por Santo Domingo Tuning Club. Toda la taquilla será donada a los damnificados del Río Blanco. Así lo dio a conocer Jorge Fiallos, presidente del club. Un evento donde se gran cita a los mejores exponentes del país, tanto de la sierra como de la costa. Para este evento se está haciendo en favor a los damnificados del Río Blanco, ¿no? Toda la taquilla se va a donar. Santiago Solórzano, uno de los pilotos de cuarto de milla, manifestó la importancia de tener un espacio para competir con otros conductores de alto nivel y dejar en alto el nombre de Santo Domingo de manera nacional. Me siento contento en representar a mi ciudad, hacerlos quedar bien a nivel provincial y a nivel nacional. Y tratar de mejorar y seguir siendo el primero en mi categoría. El evento contará con un gran contingente de seguridad para evitar cualquier contratiempo y resguardar la integridad de los ciudadanos que asistan a esta importante competición, enfatizó Fernando Sánchez, socio del club. Como club nosotros, Santo Domingo Tuning Club, tenemos alrededor de unos 10, si no me equivoco, unos 12 años ya haciendo este tipo de eventos a nivel nacional. Hemos tenido válidas, ¿sí? Ahora, pues, por temas internos estamos haciéndolo en la Concordia, una pista privada. Mediante este evento también se tiene previsto potenciar el turismo de la Concordia, gracias a la alta afluencia de personas que tienen previsto que asistan a la competición.